La reforma La reforma lo que trata es de incentivar y activar el empleo. Para ello lo que hay que crear es un clima propicio para que las partes contraten, lo cual no se alcanza con una pequeña reforma como es esta. Analizando con detenimiento la reforma se encuentran datos positivos en ella y que sorprende, por lo menos a mí me sorprende, que las consecuencias derivadas de la misma no hayan sido mejores de lo que realmente han resultado. ¿Cuáles son las características generales de esta reforma en la que estamos en la actualidad y que no va a ser la definitiva? No soy muy optimista sobre ella, porque nace precisamente de un derrumbe del diálogo social. Le damos la bienvenida, ya se lo hemos dado anteriormente a don Manuel Iglesias y toma la palabra para esta segunda ponencia. Muchas gracias. Quizá el problema puede venir de que es una reforma que, aunque necesaria, viene coja, por los motivos que han podido exponer. Debido a que ha sido una reforma súbita, a veces un poco inducida por organismos europeos. Nos encontramos en una situación de reforma laboral permanente. Es una reforma que afecta considerablemente a la extinción del contrato de trabajo. Ya llegando al 20% de la población activa es alarmante. Desde la ley apenas ha habido un 5% de contratación por tiempo indefinido y es algo que no se comprende. En definitiva, por eso veo que es una ley plagada de buenas intenciones, pero que en la práctica no están dando los resultados adecuados. A fecha de hoy no ha dado, yo creo, efecto positivo ninguno.